Es hora de tenemos que hablar gente, así es, le van a subir el precio a la oro royal, cambios muy significativos dentro del juego, se van las incubadoras, adiós incubadora de dinos, adiós incubadora de criminales, adiós incubadoras en general, y pues por supuesto, adiós también diamante royal. Te explico cuál es la razón de todo esto, y por qué están sucediendo estos cambios por acá dentro del free, ¿será que me tengo que gastar mis tickets? También te los cuento, por favor, desde ya te digo, no te los gastes, pero te explico el por qué dentro de este video, no te pierdas ni un solo segundo, por favor, vamos, dentro video. ¿Qué tal? Buenas tardes mis amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amiguito del Soma Gamer en un nuevo video, y por ahí en esta ocasión, mi amigo Somero, vamos a platicar acerca de la eliminación de la incubadora y de la diamante royal próximamente. Gente, yo sé que este tema ya lo toqué, pero hay algo muy importante que todavía tú no sabes, y te lo juro que todavía no lo sabes. Sí gente, me refiero a la look royal de oro, habrá un cambio muy significativo en la look royal de oro también en la próxima actualización. Bueno, quiero comentárselos por acá, soy Soma Gamer, subo videos todos los días acerca de Free Fire, así que suscríbete hermano al mejor canal de noticias. En estos momentos me encuentro por acá en la región de la India, y como estarán observando, pues acá se emitió lo que es un comunicado, donde Garena Free Fire está comentándole a su comunidad, diciéndole que habrán nuevos cambios a la look royal. Se los leo por acá, dice por acá, por favor toma nota, a partir del 1 de junio de 2023, la diamante royal y la incubadora ya no estarán disponibles, y si tienes voucher de ambos eventos, ya no podrán ser usados después de esa fecha. Ojo que, te vuelvo a repetir, esto ya llegó a la región de India, a la región de Bangladesh y a la región de Medio Oriente, creo yo, Singapur también creo yo. Bueno, dice por favor recuerda usar tus vouchers antes del 31 de mayo de 2023. Bueno, y pues aquí se despide el equipo de operaciones de Garena Free Fire, y eso es lo único que nos da. Pero hay algo muy importante que, bueno, eso ya se los expliqué, iba a lujo de detalle el día de ayer, pero hay algo muy importante que tengo que platicar contigo, ya que también la oro royal traerá lo que es un cambio. Queridos sobrevivientes, por favor tomen nota del lanzamiento especial de los precios de la oro royal. Los giros cambiarán a partir del día 25 de abril 2023, después del 26 de abril las recompensas estarán de la siguiente forma. Un giro de la oro royal estará costando ahora 800 monedas de oro, eso es el precio que tendrá. Y también el giro diario gratis será eliminado, eso es lo que está diciendo. Primero, tenemos la esperanza de que continúes disfrutando del juego y de nuestras look royal eventos. Bueno gente, eso es lo que nos está diciendo Garena, ahora se los explico por si ustedes no entendieron por acá. Bueno Soma, y ese cambio de qué se trata, se trata de la siguiente forma, te lo explico. Miren pues, como ustedes saben Garena Free Fire, o si no se han percatado, Garena Free Fire todos los días te da un giro totalmente gratis. En el caso por ejemplo de la oro royal, dice que ese giro va a ser eliminado. Ojo que por el momento esto está para lo que son diferentes servidores, para otras regiones. Quiero comentarte esto porque esto pronto podría estar llegando a la TAM. Recuerden que en otras regiones lo prueban para ver si qué tal reacciona la gente a este tipo de iniciativas. Y si la gente reacciona de manera positiva, pues lo lanzan para después para la TAM. Bueno, el giro gratis, vean por acá, se lo dan diario. O sea, ese giro va a ser eliminado por completo. Ya no habrá giro gratis incluso en la oro royal. Ahora bien, tú me vas a estar... Bueno, ahí tengo lo que son los tickets de oro royal. Voy a eliminarlo por acá, voy a gastar el otro. El siguiente comunicado es este. Si ustedes se dan cuenta, un giro por acá te cuesta 300 monedas de oro. 300 monedas de oro, perdón. Bueno, en la nueva actualización, por lo que está diciendo Garena, va a costar 800 un solo giro. O sea, que en lugar de que necesites 300 monedas, ahora vas a necesitar 800 monedas. Ese es el otro cambio que está en la lucky royal de oro. Yo pienso que son cambios muy, pero muy negativos hacia la comunidad. Realmente yo siento que el juego, en vez de ir para adelante, viene para atrás, brother. Yo pienso de que toda esa comunidad hermosa que ellos tienen, que tenemos actualmente, la están desperdiciando. Por ejemplo, te voy a dar el dato por acá. Si nos metemos a la incubadora, quiero comentarte esto, porque esto es muy importante que tú lo sepas. Muchas personas el día de ayer me dijeron, a partir de ahorita me gasto mis vouchers. Y yo les dije, no te los gastes. Únicamente yo te di la información de lo que está llegando a otras regiones. Probablemente llegue a nuestra región. Cuando nomás salga el comunicado para nuestra región, pues obviamente ahí sí, gástatelos, gástatelos. Pero por el momento no hagas tonterías, no te los gastes. Únicamente mi motivo es informar y ver cómo está evolucionando el juego. Que realmente en vez de evolucionar, va para atrás. ¿Por qué van a eliminar las incubadoras? Realmente ya la gente no está gastando en este tipo de eventos. La gente, pues más que todo, se está divirtiendo en el juego. Está jugando en escuadra, está jugando solo, está jugando en dúo. Pero ya no está recargando diamantes, gente. Incluso, como ustedes podrán observar, estas incubadoras han eliminado poco a poco, sin que tú te des cuenta, lo que es la skin más barata. ¿Recuerdan aquella skin que costaba solamente una piedra, creo yo, y un pergamino? O dos piedras y un pergamino. No sé si estoy mal. Pero había siempre una muy barata y ahora ha sido eliminada. O sea, todo es business, brother. Todo es dinerito. Ahora bien, si nos vamos por acá a la Lucky Royale de Diamante. ¿A quiénes les dieron ganas de sacarse esta skin, gente? ¿Qué parece esto? No, no, no sé. Miren, cracks. No, 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 no. Ese flequito rosa. Esa capa rosa. No sé, gente. Esto parece, no sé, más bien una skin de tokens. ¿Cómo se llama? Tokens FF. Y realmente, pues, no está tan bueno. Ahora bien, bueno, yo tengo 60 voucher por acá. Pero si yo me los gastara, un giro te cuesta, creo que 800 diamantes, creo yo. ¿Quién va a gastar 800 diamantes en esta cosa? Tal vez uno de un millón de personas, gente. Una persona de un millón quizá gaste 800 diamantes en esta cosa. Yo no me los gastaría, por ejemplo. O alguien que no sabe, tal vez, del juego. Tal vez, de repente, pusieran una skin como esta. Y, por ejemplo, la gente se animaría incluso a gastar diamantes en esa Lucky Royale. Pero estas skins jamás llegan en Lucky Royale a nuestra región, como ustedes lo saben. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Por eso te digo, por el momento no te gastes tus tickets de diamante royal. Ni tampoco te gastes tus vouchers de la incubadora. Espera, por favor, un comunicado oficial de parte de la TAM. Yo te comenté esto porque ustedes recuerdan el comunicado que yo les dije acerca de que iban a eliminar Free Fire Max. Pues, efectivamente, lo eliminaron. Muchas personas me dicen, sí, Soma, pero es que yo sigo jugando en Free Fire Max. Pero te cuento algo. Ese Free Fire Max que tienes es el que va a quedar, brother. Ese Free Fire Max ya no va a tener actualizaciones. Ya no va a tener mejoras. Ya Garena no le va a invertir ni un solo centavo a ese proyecto. Únicamente quedó como el Free Fire normal. O sea, lo que tienes ahí, ahí se quedó. Ya en el Free Fire Max no habrán evoluciones, no habrán cambios. A eso me refiero. Ahora bien, ese comunicado salió en Brasil y se extendió hasta la TAM. De igual manera, podría estar sucediendo acá en nuestra región. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Por eso les digo, para mí era muy, pero muy importante platicar con ustedes el día de hoy. Ya que muchas personas estaban confundidas. Me dijeron, Soma, me voy a gastar lo que son todos mis tickets. Me voy a acabar todo. Ahora bien, por otra parte, platiquemos acerca de la decadencia de Free Fire en los últimos segundos que tenemos por acá. Y luego saludamos a la gente. Realmente, Free viene para abajo, brother. Yo confío en que Garena tome el rumbo del avión y logre levantar la nariz del avioncito. Y logremos elevarnos, gente. Porque realmente la gente sigue jugando Free Fire, pero ya no le invierte. Y ustedes recuérdense que los servidores, los trabajadores, no trabajan de gratis. Entonces, echarle ganas al Free Fire, que yo sé que se puede. Admins, si me ven, o moderadores. Espero que les haya gustado mi video. Nos vemos hasta la próxima. Bye y hasta pronto.